Fue un beso con infinita dicha y también alivio, el pequeño que lleva en brazos si es su bebé. El examen de ADN practicado a Mayra Quispe y al niño que le fue entregado en la posta médica de Tahuantinsuyo confirmó que se trata de su hijo biológico, eliminando la hipótesis sobre un cambio de infantes en el establecimiento del Minsa. Estoy preocupada más que todo, ya pero ahora que ya sé que es mi hijo y ahora sí, a vivir tranquila y estar feliz. Dile algo a tu campeón ahora que ya han confirmado por todas las de la ley. No, que lo amo, es lo mejor que me ha podido pasar a nadie. El 25 de noviembre Quispe alumbró al pequeño que inicialmente fue identificado como mujer. La duda de los padres hizo que denuncien públicamente el hecho, lo que motivó que madre y niño sean sometidos al examen genético mientras la dirección de salud 5 dispuso una investigación. La prueba determinó que al 99.6% existe compatibilidad. Es la más hermosa del mundo. Ese es lo mejor, todo lo César. ¿Y en homenaje a quién? ¿Por qué le exigía esos nombres? A mi papá que falleció cuando tenía 8 años. Después de dos semanas de angustia, la defensa de Quispe pidió que la obstetra que atendió el alumbramiento sea sancionada. Estamos solicitando que la obstetriz, Aide Peña Rodríguez, la que se encargó del parto, reciba la sanción correspondiente. Quispe y su bebé viven en este pequeño cuarto en Independencia. Han conseguido una cuna prestada. El padre del pequeño es menor de edad y se gana la vida como payaso. Esperan encontrar a los padrinos ideales para su primogénito, Paulo César. Yo quisiera que sea Gisela o Federico Salazar. Me decías que te gustan los chicos de esta guerra también. Ay, sí, soy fanática de esta guerra. ¿Y tu hijito es un león o es una cobra? Es un león. Pese a las carencias, madre e hijo viven la magia de una experiencia indescriptible. Dos. Dos.